Bien, entonces, he hecho este primer análisis. Vamos a dar un poco de numeritos sobre la economía mundial. Vamos a ver cuánto era previsto de crecimiento, por ejemplo, en Estados Unidos y cuánto es la previsión ahora y también así de otros países como China. Por ejemplo, también de Rusia, a raíz de las sanciones. Ha salido también la noticia que estaba casi al borde de la quiebra porque no podía pagar algunas deudas. Hacer un poco un análisis y tal. Obviamente, luego, más adelante hablaremos de Europa y volveremos a España. Vale. Bueno, respecto a Estados Unidos, lo que son las previsiones de cierre del 2022, ya las están ajustando todos, están dando ratios de crecimiento del 2,3% más o menos. Que el año que viene, el 2023, para que veas los cambios, cómo se están manifestando en Estados Unidos, ya pasaría al 1,4% y del 2024 el 0,8%. O sea, en Estados Unidos se está preveniendo una reducción bastante importante de su crecimiento económico. Subidas de tipos ya están hablando, dependiendo con quién ha, desde que puedan llegar a un máximo del 4,5% en mayo del año que viene, que sea el pico máximo y a partir de ahí ya empezaría una desaceleración. Han bajar. Y por ahí van los ratios. Y luego también Goldman te habla de que el S&P 500 a 12 meses vista que pueda subir en torno a un 10% respecto al nivel actual. Y una cosa que llama mucho la atención, que a día de hoy, bueno, no hemos hablado, no interesa, pero yo siempre lo tenía como un referente que en una situación como la actual debiera haber subido, es el oro. El oro era un valor que siempre se nos había dicho que te protege de inflación, que en riesgos geopolíticos también te supone un producto defensivo y sin embargo vemos que ha caído. Goldman te lo pone en 2.500 dólares respecto a los 1.800 que está ahora, que eso sería una subida importante. Bueno, una cosa sobre Estados Unidos. En la previsión, o la misma previsión, ¿cuánto puede impactar en las elecciones de medio término? Sí, precisamente de las cosas que se creen es que a partir de ahora, bueno, Biden la semana que viene viaja a Oriente Medio, hace un viaje que va a ser muy importante para sobre todo saber qué va a acabar ocurriendo con el aumento de producción de petróleo hasta agosto, de 650.000 barriles diarios, cómo va a continuar, está el tema de Irán también, de ver cómo evoluciona o no, si a Irán le dejan aumentar la producción no se va a ver reflejada hasta el año que viene, pero tenemos todo el tema de las sanciones económicas, si las levantan o no. Yo creo que cara a las elecciones a Biden no le interesa llegar a un acuerdo con Irán de momento, que lo va a ir trasladando y está muy pendiente de mejorar su imagen que a día de hoy se está viendo deteriorada porque la economía se está, bueno, se está viendo agraviada por esta situación que estamos viviendo. Va a poner toda la carne en el asador, ahora empezarán a tomar medidas más electoralistas para beneficiar un poco al americano que está sufriendo, como en todas partes, el coste de la inflación. Gracias. Gracias. Gracias.